Tú tienes una película porque tú tienes una razón de ser. El personaje tiene que tener la serie de verdades y mentiras que tiene que decir para defenderse de su vida o para alegrarse de su vida. Es una historia diferente en cada uno de los hombres. Conflictos que tiene, alegrías que tiene, temor que tiene, una serie de actitudes que tiene el ser humano. Y que si no lo sabes hacer y no lo logras hacer, el personaje lo sirve. Yo voy a seguir viviendo, que me quedan pocos años de vida, porque como a todo el mundo que tiene esta edad, le queda nada, no es niña. Y aquí me voy. Para que me ponga Jesucristo donde le dé la gana de ponerme. Yo no sé si es Cuba o es Alaska. y aquí me voy. Y aquí me voy.